¿Qué es la situación actual? Porque bueno, somos de acá y porque entendemos que lejos de tomar esa postura de que bueno, no me importa la política pero no me involucro, no me importa lo que está sucediendo en mi país y por eso me alejo, me retiro. No, precisamente por eso estamos como estamos en alguna medida y los jóvenes no somos así, los jóvenes somos irreverentes, los jóvenes somos contestatarios, los jóvenes somos soñadores, luchadores, los jóvenes tenemos ganas de comernos el mundo y en ese sentido, bueno, hacemos lo que hacemos, decimos lo que pensamos y nos atrevemos. Nada, el mensaje de mí, de que hay ver baraco como estudiante de comunicación social de la Universidad Central de Venezuela es a no rendirnos, a no bajar nunca la cabeza e incluso cuando el país se muestra como que bueno, ya no hay salida alguna, ya no hay opción, el último que sale es el que apague la luz, no. Bueno, incluso cuando todo eso está pasando, yo creo que es más propicio el momento para seguir alzando la voz, para seguir diciendo por qué vale la pena quedarse en este país, por qué vale la pena luchar por este país y es porque hay gente talentosa, es porque hay gente que evidentemente tiene las capacidades, tiene las cualidades, tiene todo el potencial de hacer que este país sea potencia mundial y ojo, cuando estamos acá sentados, haciendo lo que estamos haciendo, en alguna medida suma eso, a tener un mejor país, a tener una mejor universidad, a tener más jóvenes que produzcan acá y que nuestros padres en definitiva puedan disfrutar de eso que en alguna medida cosecharon. Sí, bueno, yo creo que el mensaje, así como que hay verdad un mensaje personal, yo también quiero dar el mío y es a entender y asumir la crisis nacional que hoy vive el país y entenderla y asumirla desde cómo nosotros estamos viendo al país hoy, cómo lo vemos. Vemos que hay una crisis que nos va a exigir muchísimo a los jóvenes, hay una crisis que a nosotros no solamente nos va a pedir trabajo nada más, que trabajemos por este país, sino nos va a pedir que nos sobreexijamos a lo que nosotros podemos dar. Hay dos opciones, o corre o te encarama. Nosotros creemos que las dos son legítimas, pero también hay una tercera opción, que bueno, lamentablemente muchos hermanos venezolanos la han tocado, que ha sido Maiketía. Esa gente, bueno, si las puertas estaban abiertas para irse, el mismo mensaje es que las puertas estarán abiertas cuando quieran venir y quieran luchar con este país por nosotros, porque este país, como dice Keyber, tiene muchísimo que dar. Gracias. 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 Gracias.